Las consultas por algún tipo de adicción se están volviendo frecuente, en donde muchos de los factores se deben a los problemas familiares y económicos, señaló psicoterapeuta. En donde las personas pues están presentando un dolor intenso, emocional, que no les permite sentirse tranquilos, sentirse bien, y esto lo lleva a canalizar o escaparse de este dolor, de estas angustias, de estas preocupaciones, algunas situaciones familiares que propician también la adicción y que las personas pues no tienen como las maneras de poder salir de esto. Situaciones donde se ven atrapados o donde se ven acorralados y en general la mayoría de personas son varones, varones que en general pues también son víctimas de violencia. No hablemos solamente de la violencia hacia las mujeres, también el hombre que ha recibido violencia va a reproducir esta violencia hacia sí mismo a través de las adicciones. Cuando una persona no se quiere a sí misma, cuando una persona está sufriendo, tiene un dolor, tiene una angustia, tiene una preocupación y quiere dejar de pensar de eso, pues la mayoría de gente lo que va a hacer o la mayoría de personas lo que va a hacer es refugiarse en una adicción. Avendaño indicó que la mayoría de los afectados son varones. Irónicamente los problemas económicos llevan también a las adicciones para poder tapar, casi que tapar el sol con un dedo y encubrir todas las situaciones difíciles, porque lo que sucede aquí es que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida y empoderar a estas personas, empoderar a los que tienen los recursos, por lo menos el recurso físico, el recurso emocional, el recurso mental, para poder salir de esas problemáticas. Y las problemáticas familiares a veces se tienen que enfrentar con mucha valentía y también con mucha interés de querer que las cosas funcionen, de perdonar, de pasar la hoja o de salir de una situación de violencia en el hogar. Noticias 12, Darlene Tellez